Abrigo chaqueta para perro Acabado de calidad, cómodo y calentito para el perro. Viene con tiras reflectantes que son muy importantes para la visibilidad del animal además de con unas tiras para poder ajustar el chaleco a su cuerpo. Recomiendo coger una talla más ya que el tallaje es muy justo. Lo volveríamos a comprar si hiciera falta. Curgo abrigo negro de invierno para Aunque no tiene un gran diseño, está muy bien y cumple su función. Fácil de limpiar, no traspasa el agua y se quita fácil las manchas. Tiene dos cierres de click para ajustar según el tamaño de tu mascota. Bella y Balu chubasquero de perro Inicialmente compré la talla L en color gris. Muy bonito, pero no le iba bien a mi perro. Labrador Retriever, y eso que le tomé las medidas y esa era la talla que requería. Tuve que devolverlo y comprar la talla XL, pero no estaba disponible en color gris, y tuve que quedarme la versión en azul, la única disponible. Está bien, esta es su talla, pero me hubiera gustado más en gris. Tampoco es un problema ya que solo lo voy a utilizar en días de lluvia y no es más importante su función, que no llegue el perro empapado en casa, que su diseño. No le pongo las 5 estrellas por el tema de que las tallas no se corresponden con las medidas mostradas en la foto, y por no tener todas las tallas en todos los colores. Espero que sea útil para otros compradores. Mejor ir a por una talla superior. Rufuer impermeable chubasquero para perros El producto es de muy buena calidad. Pero lamentablemente he tenido que devolverlo porque el tamaño no corresponde a con la descripción. No sé si por error mío porque nunca compré ninguna ropa para mi perro, o es error de la página. Es una verdadera lástima porque como he dicho, el producto se ve de muy buena calidad y tiene un precio muy asequible. Es muy ligero y tiene un foro para garantizar la comodidad y calidez del perro. También está dotado de un bolsillo y de una capucha. Sellar impermeable para perros con capucha Compré este impermeable para perro creyendo que estaba provisto de una abertura o ranura para enganchar el arnés a la correa, ya que en la descripción del producto pone literalmente el arnés agujerea, y aunque la traducción pueda dejar bastante que desear. El hecho de que figure la palabra arnés me hizo pensar que en efecto, tenía un agujero para el arnés. Pues no, lo que tiene es una abertura para el collar, ya que ésta está situada a la altura del cuello del perro, por lo que no me ha servido ya que mi perro utiliza arnés y no collar. Solución Le hice yo misma un agujero y finalmente lo pude utilizar. Le hice yo misma un agujero y finalmente lo pude utilizar.